Por la oportunidad de visitar en el contexto del Encuentro Mundial de las Familias este santuario tan querido por el pueblo irlandés. Agradezco al Arzobispo Niri y al Rector Padre Gibbons su cordial bienvenida. En la Capilla de la Aparición he encomendado a todas las familias del mundo, a la amorosa intercesión de la Virgen y de modo especial a vuestras familias, las familias irlandesas. María, nuestra Madre, conoce las alegrías y las dificultades que se viven en cada hogar, conservándolas en su inmaculado corazón, las presenta ante el trono de su Hijo con amor. En recuerdo de mi visita he traído como regalo un rosario. Sé que en este país es importante la tradición del rosario en familia. Les pido, continúan con esta tradición. ¿Cuántos corazones de padres, madres e hijos han obtenido fuerza y consuelo a lo largo de los años, meditando sobre la participación de la Virgen en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo? María es Madre. María es nuestra Madre. María es Madre. María es nuestra Madre. Y es también la Madre de la Iglesia. Y a ella le confiamos hoy el camino del pueblo fiel de Dios, en esta Isla Esmeralda. Pidamos que las familias se encuentren apoyo en sus esfuerzos por difundir el reino de Cristo y por ocuparse de los últimos, de nuestros hermanos y hermanas. Que en medio de los vientos y las tempestades que azotan nuestros tiempos, las familias sean baluartes de fe y de bondad, que según las mejores tradiciones de la Nación resistan a todo lo que pretende disminuir la dignidad del hombre y de la mujer creados a imagen de Dios y llamados al sublime destino de la vida eterna. Que la Madre mire con misericordia a todos los miembros de la familia de su hijo que sufren. Le he presentado en particular a todas las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia en Irlanda. Ninguno de nosotros puede dejar de conmoverse por las historias de los menores que han sufrido abusos, a quienes se les ha robado la inocencia, y han sido alejados de sus madres, y han sido abandonados a la cicatriz de un recuerdo doloroso. Esta herida abierta nos desafía a que estemos firmes y decididos en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Imploro el perdón del Señor por estos pecados, por el escándalo advertido por tantos de la familia de Dios. Pido a nuestra Madre Santísima que interceda por la curación de todos los sobrevivientes de abuso de cualquier tipo, y que confirme a cada miembro de la familia cristiana con el propósito decidido de no permitir nunca más que estas situaciones vuelvan a repetirse. Y también de interceder por todos nosotros. Para que podamos proceder siempre con justicia y reparar de parte de lo que nosotros dependa todo tipo de violencia. Mi peregrinación a Nock también me da la posibilidad de dirigir un cordial saludo a la querida gente de Irlanda del Norte. Si bien mi viaje con motivo del Encuentro Mundial de las Familias no incluye una visita al Norte, os aseguro mi afecto y cercanía en la oración. Pido a la Virgen que sostenga a todos los miembros de la familia irlandesa para que perseveren como hermanos y hermanas en la tarea de la reconciliación. Con gratitudine por el progreso ecuménico y por la significación de la amistad y la colaboración entre las comunidades cristianas, rezo para que todos los discípulos de Cristo lleven adelante con constancia los esfuerzos para avanzar en el proceso de paz y construir una sociedad armoniosa y justa para sus hijos de hoy. Sean cristianos, sean musulmanes, sean judíos o sean de la fe que sea. ¡Hijos de la Irlanda! Y ahora con estas intenciones y con todas las que llevamos en el corazón, dirijámonos a la Santísima Virgen María con la oración del ángel. ¡Dios mí, J ? Abre María, gracia plena, y mamá siquiera, y amén. Ave María, gracia plena, adumina usted, bienvenida a tu mujer y ser el bendito fruto de tu Jesús. En verdad, nunca ha faltado en este. Ave María, gracia plena, adumina usted, bienvenida a tu mujer y ser el bendito fruto de tu Jesús. Amén. Amén. Sip nome Domine Benedictum, el ritorio nuestro, en nombre Domine. Bendito a vos, Omnipotenteos, Patria, Filhos, Espíritus Sanctus. Amén. Desidero dicogele un especial saluto a los hombres y a las mujeres que están en cárcel en este país. Gracias, en particular, cuántos de ellos me han escrito habiendo sabido que seré venido a Irlanda. Quería decirles que soy muy cercano. Estoy muy cercano a ustedes, hombres y mujeres que están en las prisiones. Aseguro a ustedes y a sus familiares mi cercanía y mi oración. Que María, Madre de Misericordia, vele sobre ustedes y os conforte en la fe y en la esperanza. Muchas gracias. Y así termina este Angelus aquí en el Santuario de Noc, en Irlanda, donde se han dado encuentros numerosísimos fieles. No sabemos cuál es el número, pero vemos en todas las tomas de esta explanada un número importante de fieles a pesar del frío. Y el Papa ahora le presentan este bello regalo con una imagen de la Virgen de Noc en lo que parece ser una obra de arte local. Escuchemos este himno que está ejecutando, que está entonando esta coral reunida aquí. En general la música ha sido muy bella, escuchémosla. La Virgen de Noc